Bueno, esta semana ya se lanzó lo que es vamos a bloquear las llamadas desconocidas a través de WhatsApp, ¿no? Porque no te estoy hablando de lo que es la línea convencional, o la línea del número de tu teléfono, sino a través de la aplicación de WhatsApp. ¿Qué pasa? Muchas veces uno está con el celular, no quiere ni siquiera atender un teléfono que no tiene agendado, no sabe si puede ser algún tipo de pichón, si puede ser una persona desconocida, alguien que yo no quiero atender, no conozco. Bueno, eso a partir de ahora en WhatsApp lo que se va a poder es silenciar. Es decir, si uno no tiene, digamos, no lo podés bloquear. O sea, la persona te puede llamar, pero sí vas a poder hacer que en el teléfono no figure la llamada. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ingresar a la parte de privacidad de tu teléfono. En el área de privacidad hay una parte donde dice llamadas. Ahí en llamadas te va a aparecer este cartel que dice silenciar la llamada de los números desconocidos. Uno lo puede activar y de esa manera haces por lo menos que lo que ingrese vos no lo veas dentro de la aplicación. Después hay otras maneras también de bloquear las llamadas, pero eso ya es la... vos vas a necesitar aplicaciones terceras. Y a veces no lo recomiendan hacer porque lo que sucede es que ralentizan el teléfono o el software o lo que es el sistema operativo. Por lo tanto, lo que van desarrollando las aplicaciones de teléfono son las privacidad dentro de la propia aplicación. Así que si a partir de ahora los desconocidos que vos no quieras ver en el teléfono, los podés silenciar desde WhatsApp. Pues sí.